Música Música Lo dejo que siga grabando lo corto ahí. Tiene una vaina ya. 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 La silla, aguanta la silla, la silla, la silla Probe La silla, aguanta la silla, la silla, la silla, la silla La silla, aguanta la silla, la silla, la silla La silla, aguanta la silla, la silla, la silla, la silla La silla, aguanta la silla, la silla, la silla, la silla ¿Está metiendo la mano? ¿Está metiendo la mano? Aquí estamos, vamos a tomar. ¿Qué es el comando? ¿Qué es el comando? ¿Qué es el comando? La silla, aguanta la silla, la silla, la silla, la silla. Probe. La silla, aguanta la silla. ¿Está metiendo la mano? En el fondo de tu piano. ¿Está metiendo la mano? Ya está metiendo la mano, la silla. ¿Está metiendo la mano? ¿Está metiendo la mano en la mano? y 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